El formador, ¿no? ¿No gusta todo? Sí, sí. ¿Ve? ¿Falta combustión? No agarra esto. Rajado en medio. Bien práctico, ¿no? No cierran, por ejemplo, para colmenas y traslado. Lo cierran y no ocupa lugar. ¿Cuál es? Sí. En el caso se hizo de pedazos chicos, ¿no? Tudor. ¿A mí qué? Ladrillos, agujeros que vimos, ¿no? Y... Y él entra justito acá, ¿no? Entonces él no se cae, no tiene problema de que se corra de arriba. Tiene 60 de ancho y 50 de... Mirá, la medida es la de la anchura. La medida es la que se ve. Y además... No, este está aquí. Este... Después la otra... La otra ventaja también que es importante... Para que cae. Ah, perfectamente. Se cae para abajo. Está bárbaro. Este... Muy bien. Les iba a comentar algo más del piso, que después lo vamos a discutir, así que es el tema de que... También, este... Así un poco más alto, hay menos humedad para heladas. El día hoy no es el más apropiado. Porque... Digamos, hay un poco de viento. Hay que poder ir bien equipado, hay que ser cuidadoso en el ahumado, en el manejo de los cuadros, no tener mucho tiempo aviado en la colmena. Al no estar recostado, las cervejas no se arriman a lo mejor. ¿Eh? No precisa nada. Se usa más. Se usa más. Siendo un paño así... Es igual que... Está muy bien la base.